Nosotros preveímos desde la municipalidad una pauta presupuestaria del 15% para el aumento de la partida presupuestaria del personal. Nos hemos mantenido en esa posición en virtud de que cualquier variación implica necesariamente la revisión también de la fiscal y tarifaria porque es la previsión de gastos que hicimos para el año, con lo cual no podríamos en ese contexto plantear algo diferente. Sí, hemos planteado en varias oportunidades esta cuestión al sindicato en el ámbito de la delegación de trabajo que se han mantenido las reuniones. Creo que en el día de la fecha van a llevar esa propuesta a sus afiliados, a debatirlo en la asamblea. Creo que el contexto nacional y provincial maneja estos porcentajes también de incremento para la nómina del personal, tanto en la planta nacional o provincial. Y creo que estamos en sintonía con lo que sucede a nivel nacional. Y por una cuestión presupuestaria no podríamos excedernos en ese porcentaje. Es difícil igual plantear una negociación que comienza con el techo. O sea, básicamente ustedes plantearon el techo y lo pusieron en la mesa de negociación. Dijeron, más de esto no hay. Sí, en realidad los planteos que se hacen a nivel nacional por los sectores gremiales tienen que ver con la pérdida del salario que provoca la inflación. Al estar en el comienzo del año difícilmente uno pueda tomar indicadores de cómo se va a comportar en los 12 meses. Lo cierto es que nosotros tomamos la pauta inflacionaria que estaba establecida a nivel nacional como indicador estimado el año pasado. Y nos hemos mantenido en esa posición. Y hemos acomodado también la fiscal y tarifaria que es la única herramienta que a nosotros nos permitiría hacernos de los ingresos o de los recursos para pagar ese 15% se ha establecido en esa órbita. Con lo cual difícilmente en este contexto, o sea en el contexto actual podamos plantear algo diferente. No sé si es el techo o el piso, pero es lo que nosotros nos comprometimos presupuestariamente. No es lo mismo si fuera el techo o el piso. Si fuera el piso también estaríamos hablando de que habría un margen de maniobra para crecer con la oferta. No, es que en ninguna de las reuniones especulamos con ningún margen. Hemos sido sinceros, hemos sido honestos en el planteo y no podemos movernos de esa posición por esta cuestión presupuestaria que te explico. Por eso no lo dije a modo de chiste, ni mucho menos lo de piso ni techo, sino que ha sido honestamente la propuesta que le hemos trasladado al sindicato. Desde lo declamativo en varias ocasiones han señalado que no les conforma este porcentaje. Ahora en las conversaciones, ¿ustedes han notado otro espíritu de parte de la conducción sindical? En principio el acta que se firmó la Delegación de Trabajo, ellos planteaban, la comisión directiva que representa al gremio en la delegación planteó el rechazo de la propuesta, pero que sin embargo tenía que ser trasladada a los afiliados en el ámbito de la asamblea. Veremos qué sucede, cómo se van sucediendo los acontecimientos para poder hablar más adelante. Hoy lamentablemente estamos en esa coyuntura presupuestaria. Hablar de una diferencia implicaría necesariamente rever la fiscal y tarifaria, que como ya mencionaba anteriormente, es la única herramienta que la municipalidad tiene para hacerse de los recursos que podían plantear alguna diferencia.